Ya han declarado los otros tres menores detenidos por la presunta violación de la niña de 13 años en Isla Cristina. El juez tras oír su declaración decidirá si los ingresan un centro de menores donde ya se encuentran otros dos implicados en el caso. Junto a estos cinco se ha detenido a otros dos a los que no se les puede imputar ningún delito al no tener responsabilidad penal por ser menores de 14 años. Todo ocurrió en la madrugada del sábado cuando se celebraban las fiestas del Carmen en Isla Cristina. Los presuntos agresores cogieron a la niña que presenta una discapacidad psíquica y se la llevaron a una zona de la playa próxima al lugar donde se suele hacer botellón. Ese mismo día la madre de la menor presentó la denuncia. No sólo contaba con el relato de su hija sino también con un informe médico del hospital Infanta Lena que confirmaba la agresión. La ley del menor vuelve a ser cuestionada. Este suceso se une al sucedido la semana pasada en Baena, Córdoba, donde otra niña menor de 13 años fue violada por seis jóvenes. En este caso también hay un agresor menor de 14 años que quedará por ley totalmente impune.